Hola, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a las lecturas del Libro de Mormón Express. Como siempre, espero que ya tengas listas tus escrituras y la aplicación de Scripture Plus, que es completamente gratis, que amplía mucho más nuestro conocimiento de la lectura que vamos a ver el día de hoy. En el capítulo anterior hablamos de la bendición que Leite da a su hijo Jacob y cómo esto expande la doctrina que ya conocemos. Ahora veremos la bendición que Leite da a su hijo José, también nos ampliará mucho más la doctrina, y veremos sobre todo el poder de revelación y los planes del Señor llevados a cabo. Así que empecemos a leer estos versículos del capítulo 3, 1 y 2. Ahora te hablo a ti, José, mi postrer hijo. Tú naciste en el desierto de mis aflicciones. Sí, tu madre te dio a luz en la época de mis mayores angustias. Y el Señor te consagrea también a ti esta tierra, la cual es una tierra tan preciosa, por herencia tuya y la herencia de tu posteridad con tus hermanos, para vuestra seguridad para siempre, si es que guardáis los mandamientos del Santo de Israel. Muy bien, y empezamos viendo desde ya la promesa que Leite le hace a su hijo José. Te consagraré también a ti esta tierra. Pero antes de que empecemos con todo lo que Leite empieza a manifestarle a su hijo José, veamos un poco el primer versículo. Y es que me encanta esta lectura, ya que podemos examinar mucho más esos puntos que a veces pasamos de largo, pero en realidad son sumamente fundamentales para la historia, pero también para nuestra vida. Leite le está diciendo a José que nació en el desierto de sus aflicciones. Ninguno de nosotros, si lo sabemos, está extento de los pesares y las angustias de la vida. Sin embargo, el aprender a sobrellevar el pesar, la angustia, la tristeza, ponen en marcha nuestra capacitación en nuestra vida. Y muchas veces, aunque estas cosas sean difíciles de afrontar, en el momento en el que las estamos viviendo, son precisamente el tipo de experiencias que necesitamos para expandir nuestro conocimiento. Y rápidamente, en el versículo 2, vemos cómo le promete a José esta tierra. En el final del versículo dice que sólo podrá tener esta tierra si guarda los mandamientos del Señor, como un condicional. El Señor tiene sus infinitas bendiciones para cada uno de nosotros, una vida eterna, una familia eterna, tener la capacidad de convertirnos en príncipes y princesas y ser como Él es. Sí, tan sólo guardamos sus mandamientos. Tiene promesas, pero estamos condicionados a la ley, que es guardar los mandamientos de Él. Porque José en verdad testificó diciendo, El Señor mi Dios levantará un vidente, el cual será un vidente escogido para el fruto de mis lomos. Sí, José verdaderamente dijo, Así me dice el Señor, levantaré un vidente escogido del fruto de tus lomos, y será altamente estimado entre los de tu simiente, y a Él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos. Sus hermanos, la cual será de mucho valor para ellos, aún para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres. En estos versículos empieza una de las partes más fundamental para nosotros como santos de los últimos días, en nuestro testimonio acerca del profeta José Smith. Aproximadamente unos 3.500 años antes de que naciera el profeta José Smith, el profeta José, el que fue vendido a Egipto, profetizó acerca de que Dios levantaría un gran profeta, vidente y revelador. El profeta José Smith encaja perfectamente con los detalles con la profecía hecha antiguamente por José de Egipto, y José Smith fue el santo profeta ungido de Dios, vidente y revelador, a través del cual se reveló el gran evangelio desde los cielos, y se estableció la verdadera iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y por los versículos 6 y 7 y los que siguen en adelante, no hay duda de que el gran revelador sería José Smith. Y es que no solo conocemos a José como un profeta, sino como un vidente y revelador. Ahora, en estas escrituras se nos dice que levantará a un vidente, pero en Mosía podemos aprender que un vidente es mayor a un profeta, porque un vidente es también revelador y profeta. También aprendemos que un vidente puede usar las piedras llamadas intérpretes y puede usarlas para traducir registros. José Smith estaba fusionado como vidente cuando dictó esta profecía a su escriba. Solo podemos imaginar sus sentimientos mientras dictaba esta profecía que claramente se refería a él y su tarea actual. Me gustaría leerles unas palabras del élder Greg, que habló en la conferencia de 2016 acerca de que el Señor levantaría un vidente. Quizás el pasaje del libro de Mormón que más sorprendió al joven José haya sido el tercer capítulo de Segundo Nefi. Ese capítulo contiene una antigua profecía sobre un vidente escogido, a quien el Señor levantaría en los últimos días, un vidente llamado José, igual que su padre. Ese futuro profeta sería altamente estimado y efectuaría una obra de mucho valor para su pueblo. Sería grande como Moisés y le sería dado poder para traer a luz la palabra de Dios. Pensemos en cómo se debió haber sentido José Smith al darse cuenta de que esa profecía era sobre él. No solo traducía historia, traducía una visión de los últimos días, de la milagrosa restauración del Evangelio de Jesucristo. Y el propio José ayudaría a que se cumpliera. Y vamos con los versículos 9 y 7. Miren lo que dice. Y será grande como Moisés, de quien dije que os levantaría para librar a mi pueblo, oh casa de Israel, y levantaría a Moisés para librar a tu pueblo de la tierra de Egipto. Muy bien. En estos versículos, el profeta José Smith está siendo comparado con Moisés. Y es que la comparación es sorprendente. Veamos algunos puntos de las similitudes que tiene José Smith con Moisés. Los tengo acá escritos, así que iré leyéndoselos uno por uno. Primero, ambos vieron y hablaron con Jehová. Segundo, ambos eran libertadores que encabezaron multitudes en el Éxodo para librarse de la opresión. Tercero, ambos fueron legisladores por inspiración divina. Cuarto, ambos fueron profetas y videntes. Quinto, ambos realizaron milagros poderosos. Sexto, ambos se encontraron con la oposición de amigos y enemigos. Y por último, séptimo, ambos dependían en gran medida de un hermano para el éxito. Moisés en Aarón y José en Jairo. Estas son algunas de las similitudes que Moisés y José Smith tenían. No solo estamos hablando de una comparación simplemente escrita, sino de una comparación de vidas y de la gran obra que estos dos sujetos hicieron para la vida de la iglesia. Para seguir reafirmando este testimonio de José Smith, vámonos a los versículos 15 y 16 de Segundo Nefi, tercer capítulo. Y su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su padre, y será semejante a mí, porque aquello que el Señor lleve afecto por su mano, por el poder del Señor guiará a mi pueblo a la salvación. José así profetizó, estoy seguro de esto, así como estoy seguro de la promesa de Moisés, porque el Señor me ha dicho, preservaré a tu descendencia para siempre. En el versículo 15 podemos ver cómo José de Egipto sabía que este vidente se llamaría igual que él, y tendría el mismo nombre de su propio padre. Y curiosamente, la práctica en los primeros años de América es que el primer hijo se llamara como su padre. Pero si vemos la historia, los primeros hijos de José padre y Lucy McSmith fueron Alvin y Hiram, reservando el nombre de José para su tercer hijo, cumpliendo así, sin saberlo, una profecía antigua. Y ahora vamos al versículo 16, donde vemos ese énfasis que señala que Jehová le prometió a José que su simiente sería preservada para siempre. Sin preocuparse por la herencia genética, los hombres declaran que José Smith, padre y José Smith, hijo, son continuaciones simbólicas del linaje de José de Egipto. Ley está declarando al futuro vidente como el heredero del linaje de José. Por lo tanto, bendito eres por causa de este convenio, porque tus descendientes no serán destruidos, pues escucharán las palabras del libro. Y ahora bien, bendito eres tú, José, he aquí, eres pequeño. Escucha, por tanto, las palabras de tu hermano Nefi, y será hecho contigo de conformidad con las palabras que he hablado. Recuerda las palabras de tu padre, que está para morir. Amén. Las escrituras testifican completamente de que esta es la obra del Señor, y que Él tiene un plan proporcionado para cada uno de nosotros. Testifica del gran amor que nos tiene, pero también del profeta José Smith, del cual puedo también testificar grandemente. Sin Él no estaríamos aquí el día de hoy, sin Él yo no estaría aquí el día de hoy. Y me encanta, y soy tan dichosa de ver cómo las escrituras testifican de que Él fue un hombre del Señor, y que el Señor nos ama tanto, que nos permite ver sus planes. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestra lectura express. Espero que les haya gustado, y recuerden que esta clase siempre es para ayudarlos con su estudio personal todos los días. Todos los jueves nos veremos aquí para estudiar y repasar lo que hemos leído durante la semana. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Los amo. Bye. Bye. Bye.